Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Capítulo 201 nuevos miembros de la legión colmillo venenoso cuando Richard regresó a casa, se sentó en el patio trasero con Kingpin y su hijo, fumando puros, bebiendo vino y charlando. ¿Papá, realmente no te importa que mamá practique magia? Preguntó Richard en tono de broma. Si fuera hace un mes, probablemente me opondría, pero después de lo que sucedió esta vez, si realmente me opuse, es posible que no pueda deshacerse de la sombra durante mucho tiempo. Kingpin suspiró. Lo siento, fui negligente esta vez. Te prometo que esto no volverá a suceder en el futuro. Dijo Richard en tono de disculpa. ¿De qué tiene que lamentarse la familia? Kingpin suspiró y dijo con una sonrisa. Al igual que tu hijo fue asesinado por Shoei la última vez, ¿no fue también mi negligencia? Si no tuvieras la habilidad despierta, realmente me arrepentiría por el resto de mi vida. Tu madre de repente pidió quedarse allí para practicar magia esta vez, no porque te culpara, sino porque no quería ser una carga para ti como esta vez. De hecho, ella siempre ha sido una persona con una personalidad fuerte, pero su temperamento se ha vuelto más tranquilo después de darte a luz. Este incidente debería haberla estimulado un poco, así que deja que la naturaleza siga su curso. Kingpin la consoló. ¿Y tú, papá? ¿Realmente estás dispuesto a entrar en la vida de jubilación a la edad de 25 años? Richard cambió de tema de repente y preguntó. ¿Eh? Kingpin no esperaba que Richard hiciera esta pregunta. Después de dudar durante unos segundos, respiró hondo y dijo. ¿Hay algo en tus palabras? Me siento un poco extraño, Richard sonrió y dijo. Dijiste que mi madre tiene un temperamento más fuerte, pero creo que es mi padre quien tiene un temperamento más fuerte. ¿De verdad no tienes ni idea? No tengo ningún interés en ser estudiante a esta edad. Kingpin dijo sin rodeos. Como antiguo jefe de la clandestinidad en Nueva York y gigante de Lampa norteamericana, nunca podría hacerlo si se le pidiera que aprendiera de su maestro como un hombre joven. Y también puede ver que Kamartaj no es adecuado para él. Por el contrario, Vanessa puede ser más adecuada. ¿Entonces no te preocupa que tu posición como cabeza de familia no esté garantizada cuando mamá regrese de sus estudios? Preguntó Richard con una media sonrisa. ¿Qué diablos quieres decir? Si te tiras un pedo, date prisa. Los ojos de Kingpin se abrieron. Escuchó que había algo en las palabras de Richard, y ya tenía una suposición en mente, pero era demasiado vergonzoso para él, un padre, tomar la iniciativa de preguntarle. Papá, deberías haber adivinado lo que quiero decir, ¿verdad? No puedo adivinar. TCH, es aburrido. No te molestaré más. Mira lo que es esto. Richard giró la muñeca y una fea fruta amarilla apareció en la palma de su mano. ¿Es este el tipo de fruta que le diste a Tiffany y a los demás? Kingpin se enderezó después de ver la fruta. Parece que ya lo sabes, papá. Donterías, Tiffany y los verdugos. ¿Cómo no voy a estar familiarizado con ellos si otros no están familiarizados con ellos? De repente tienen tantas habilidades. Supongo que es culpa de tu hijo. Padre es sabio. Ya que tienes esos medios, ¿por qué no preparaste dos para mí y tu madre antes, y tuviste que esperar hasta ahora para sacarlos? Jinbin se quejó un poco. ¿No es porque no he podido encontrar el correcto? Los frutos que les di no son tan poderosos como los que les di a ustedes, no es exagerado decir que la fruta de Yuanhe debería ser la más feroz entre las frutas que te di. Sí. ¿Cómo? Kingpin se interesó. Richard luego le dio a Jinpin una breve introducción a la habilidad de la fruta dorada. Después de que Kingpin escuchó esto, no pudo evitar sentirse un poco conmovido, y sus ojos cambiaron repentinamente cuando miró la fruta en la mano de Richard. Richard sabía que Kingpin ya estaba atraído, por lo que inmediatamente arrojó la fruta a Jinjin y dijo con una sonrisa. Papá, cómela primero y familiarízate con ella. Aprovechando esta oportunidad, puedes acostumbrarte. La nueva habilidad no te defraudará. Jinbin tomó la fruta y comenzó a tomarla sin más preámbulos. Mientras entregaba la fruta de oro a Jinbin, Richard había notificado a Tiffany con anticipación y le pidió que convocara a la alta gerencia de Black Mamba nuevamente para prepararse para el inicio final de este drama. Originalmente, el verdugo y otros todavía estaban preocupados de que algo les sucediera a Kingpin y su esposa, y no podrían escapar de la culpa cuando llegara el momento. Se sintieron aliviados después de enterarse de que Richard había rescatado a la gente. Después de recibir el mensaje de Tiffany, todos corrieron al edificio Blue Sky lo más rápido posible, esperando la llegada de Richard. Señorita Tiffany, el joven maestro planea comenzar una guerra directamente esta vez. El verdugo, que llegó con anticipación, preguntó por las noticias de Tiffany. El resto de la gente, incluidos Peter y Jessica, también tenían mucha curiosidad por esto y miraron a Tiffany. Tiffany no lo ocultó y dijo con una sonrisa. De hecho, eso es lo que quiero decir, pero antes de eso, el joven maestro también presentará un nuevo miembro a todos. ¿Hay un nuevo miembro? ¿Puedes revelar sus antecedentes? El verdugo se sorprendió. Tiffany. Escuché del joven maestro que este nuevo miembro es extremadamente poderoso y se unirá directamente a la Legión Colmillo Venenoso y se convertirá en el cuarto miembro de la Legión Colmillo Venenoso. ¿Unirse a la Legión Colmillo directamente? Al escuchar las palabras de Tiffany, muchas personas parecían condensadas y se sintieron un poco asustadas. Ya sabes, la Legión Fan tiene solo 3 miembros oficiales 567 hasta ahora, aunque Richard ha expresado en privado su intención de entrenar a Peter y Jessica para que se conviertan en miembros de la Legión Fan. Pero hasta ahora, la Legión Colmillo de Trueno todavía solo tiene a Tiffany, Jinbe y Auke. La fuerza de Tiffany es obvia para muchos de ellos. Aunque Tiffany ni siquiera era trascendente en el pasado, y solo era equivalente a un buen agente ordinario, pero después de obtener la habilidad de Ize, su fuerza se ha disparado. Según la experiencia de los tres verdugos, se puede ver que Tiffany ahora ha entrado en el umbral de un trascendente de cuarto nivel, y su progreso es solo más rápido que el de ellos tres. Sin embargo, Tiffany es solo el miembro más débil de la Legión Colmillo. Executioner y los demás no están seguros de que tan fuertes son Jinbe y Miauk, pero si saben que Jinbe capturó personalmente a 10 seres extraordinarios de nivel medio del país del lejano oriente. Miauk aún no tiene un historial muy impresionante, pero el propio Jinbe ha admitido personalmente que su fuerza es muy inferior a la de Miauk. Solo desde este punto de vista, puedes ver que la fuerza de Miauk es bastante aterradora. Si realmente quieres contar, debe ser Tiffany capítulo 202 prepárate para la guerra. Así que no hace falta decir que, no importa cuán débil sea este nuevo miembro, nunca estará por debajo del nivel 4. De acuerdo con lo que dijo el joven maestro, este nuevo miembro, el señor Jinbe y el señor Miauk deberían conocerse. Parece ser de su ciudad natal. Tiffany agregó en este momento. Gente de su ciudad natal. Jinbe y Miauk no reaccionaron mucho al principio, pero en este momento no pudieron evitar sentir curiosidad. Otros no lo saben, así que como no van a saber dónde está esta ciudad natal. Richard diría esto, indicando que este nuevo miembro debería haber sido convocado a este mundo desde el mundo de One Piece al igual que ellos dos. ¿Es otro Shichibukai? ¿Es Moria o Doflamingo? Jinbe no pudo evitar adivinar en secreto. Las dos personas que Richard está convocando actualmente son miembros del Shichibukai. No sería muy extraño que se convocara a otro Shichibukai. En ese momento, llamaron a la puerta de la sala de conferencias. Don Don Don. Por favor, entra. Tiffany supuso que había llegado un nuevo miembro. Efectivamente, cuando ella dijo que por favor pasara, un hombre de mediana edad vestido con un traje de rayas amarillas entró por la puerta, con las manos en los bolsillos, luciendo despreocupado. Oye, ¿es este el lugar donde el jefe dijo que se llevará a cabo la reunión? Preguntó el hombre del traje amarillo en un tono lento, pero algo vulgar. En realidad eres tú, Kizaru. Jinbei, que originalmente estaba sentado en un sofá enorme, de repente se puso de pie cuando vio venir a la persona. Incluso Miauk, que estaba apoyado contra la ventana y mirando el paisaje, no pudo evitar moverse ligeramente y levantó las cejas. Jinbei, Miauk, mucho tiempo sin vernos. El hombre de un traje amarillo, también conocido como Kizaru, dijo lentamente. Originalmente, no lo creí cuando Boss dijo que tú también estabas aquí, pero no lo esperaba. De hecho, es cierto. No esperaba que vinieras aquí. Jinbei estaba un poco sorprendido. Ambos Shichibuka y Sama pueden venir, ¿por qué no puedo oír yo? Dijo Kizaru con una sonrisa. Tío Miauk, ¿quién es tu amigo y el tío Jinbei? No muy lejos, Jessica y Peter estaban parados junto a Miauk y le preguntaron a Miauk en voz baja. No es realmente un amigo, pero tampoco es un enemigo. Miauk pensó por un momento y murmuró. Entonces, ¿quién es? ¿Es poderoso? Volvió a preguntar Jessica. El más alto poder de combate de la Marina, uno de los tres generales, ¿qué piensas? Ah. Marina. Peter se quedó atónito por un momento. Definitivamente sabe lo que significa la Marina, pero no puede entender cuál es el mayor poder de combate de la Marina. También sabe lo que significa el general, pero tiene esto algo que ver con si es poderoso o no. Lo más importante es, ¿qué armada de país medirá su fuerza por rango militar? Aunque la voz de Miauk no era fuerte, no solo Jessica y Peter la escucharon, sino que todos los demás también escucharon su charla científica e inmediatamente entendieron que este nuevo miembro podría no ser simple. No te preocupes, ahora estoy trabajando para vos. Todo lo que pasó en el pasado ya no importa. Incluso si realmente dejas el Shichibukai, no es asunto mío. Dijo Kizaru con una sonrisa sarcástica. Jinbe no habló, pero parecía un poco dudoso. Obviamente, no creía completamente lo que dijo Kizaru. Había que decir que el estatus de almirante era tan impresionante que le resultaba difícil creer que Kizaru pudiera permitírselo y dejarlo ir. Lo siento, llego tarde. En ese momento, la voz de Richard sonó de repente. De repente vi un pie que salía junto al asiento principal de la sala de conferencias, y luego vi a Richard salir del vacío y sentarse directamente en el asiento principal de la sala de conferencias. Hola, maestro. Hola, jefe. Todos inclinaron ligeramente la cabeza o se inclinaron en señal de saludo. Está bien, no hay necesidad de ser educado. Richard hizo un gesto con la mano, este es Borsalino. Definitivamente, también puedes llamarlo Kizaru. A partir de ahora, se convertirá en el cuarto miembro de la legión Colmillo Venenoso. Borsalino es muy fuerte. Puedes comunicarte más con él cuando tengas tiempo. Con su experiencia, no hay problema en guiarte. No, no, vos merece la recompensa. Dijo Kizaru humildemente. Entonces no hablemos tonterías. Aunque no puedo culparte por completo por lo que le pasó a papá esta vez, todavía me deja muy insatisfecho. Si sigues decepcionándome así. Richard miró a su alrededor y dijo con frialdad. No es tan fácil hablar conmigo. ¿Sí? Todos estaban asombrados. Comprendieron que Richard podía perdonarlos esta vez porque a los Kingpin no les había pasado nada. De lo contrario, este asunto no puede terminar tan fácilmente. Aunque Richard parece haber dejado de matar gente recientemente, antes de esto, siempre que se tratara de eventos importantes, Richard nunca había sido misericordioso. En tres días, habrá un gran cambio en Nueva York, y luego, ahí es cuando silenciaremos a toda la oposición de un solo golpe. Richard continuó. Maestro, ¿Vamos a luchar contra esas fuerzas al mismo tiempo? Preguntó en voz Bahammer y sobre la fiebre tifoidea. ¿Iniciar una guerra con esas fuerzas al mismo tiempo? No, 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 lo que realmente necesita ser resuelto es en realidad la sociedad de la mano de sangre en este momento. La resistencia de los Hongmen norteamericanos no será demasiado fuerte. Al menos no esta vez, en cuanto a El Angel, ya lo he resuelto de antemano. No solo no nos van a estorbar en los momentos críticos, sino que también nos van a ayudar. Maestro, en realidad te mueves tan rápido, tifoidea Mary no pudo evitar chasquear la lengua. Pero no te preocupes demasiado pronto, aunque el problema en el mundo subterráneo no es grande, No quiero llamar la atención de otros países debido a este incidente, ni siquiera hacer que el gobierno norteamericano, de Aofao, esté alerta. Richard reflexionó. Por lo tanto, Shield y yo planeamos un buen espectáculo con anticipación. El objetivo al que debes enfrentarte entonces, además de las pandillas en el mundo subterráneo, hay otro al acecho cerca. Una organización peligrosa de un siglo de antigüedad no debe tomarse a la ligera. Además, habrá un gran cambio más allá de su imaginación. Si es necesario, es posible que Kizaru y ustedes también tengan que echarme una mano, por si acaso. ¿Sí? Dijo Kizaru con seriedad. Hinbei y Meowth también respondieron. Como sirvientes de Richard, sin importar cual fuera su estado original, las órdenes de Richard ahora serán su primera prioridad. Incluso si es tan frío y arrogante como Meowth, no será una excepción. Entonces, estarás en espera en cualquier momento. Cuando empiece el espectáculo, te informaré, dijo Richard lentamente. ¿Sí? Puntos. Capítulo 203 Consejo de Ancianos. En un campo no muy lejos de la carretera. Malditas moscas, váyanse al infierno. Cuando sonó un rugido, un hombre musculoso de más de dos metros de altura y vestido de rojo golpeó hacia adelante, enviando una onda de choque directamente al aire. Directamente frente a Shokwabe, algunos fantasmas negros que se avecinaban se dispersaron en un instante y desaparecieron. Pero el hombre musculoso de rojo no parecía relajado ni orgulloso por esto, todavía tenía una mirada sombría en su rostro. Regresó a la carretera donde estaba estacionado un todoterreno Toyota de gran tamaño. Se escaparon. El hombre musculoso de rojo dijo solemnemente después de subir al auto. No importa, no tiene sentido atraparlos ahora. Frente a él, un hombre calvo que fumaba un cigarro y parecía un faraón egipcio dijo lentamente. Aunque ese tipo virgen afirma haber encontrado una manera de lidiar con ellos, supongo que no puedo. No será fácil, y ahora no es el momento de romper. Deberían estar advirtiéndonos cuando aparezcan en este momento, al lado del hombre calvo que parecía un faraón, un anciano blanco con un sombrero de vaquero marrón reflexionaba. Ha pasado mucho tiempo desde que maté a alguien. Bien. Sospecho que estos ratoncitos han olvidado hace mucho tiempo lo que nosotros el Consejo de Ancianos hacemos, jaja, este momento es un buen momento para ayudarlos a recordar. Vestido con un traje gris de Mao, el hombre chino de mediana edad de aspecto digno se burló. Sí, estas personas son los líderes de los batallones de la organización secreta Yuan Zui, que se había reunido en secreto después de que Richard matara a Mandarín. El anciano blanco que lleva un sombrero de vaquero no es otro que el líder del Palacio Libra del Consejo de Ancianos, uno de los pocos ancianos sobrevivientes de Shield y el agente de noveno nivel. Dadan Dugan. En cuanto al hombre musculoso de rojo que primero salió del auto y asustó a esos fantasmas negros, era el líder del Palacio Tauro del Consejo de Ancianos. Sin embargo, en comparación con la identidad de este líder, su otra identidad es más conocida, el segundo al mando de hermandad mutante. Juggernaut. La hermandad tiene muchos mutantes, pero a excepción de Magneto, nadie lo toma en serio. Además, también tiene algo mucho más famoso que él, el Profesor Décimo. Definitivamente, no hay relación de sangre entre los dos. Es solo que el padre de Juggernaut se casó con la madre del Profesor Décimo y formó una familia, por lo que los dos se convirtieron en hermanos y su relación no era muy buena. Pero pase lo que pase, Juggernaut es una figura famosa en los círculos mutantes. Esto no solo se debe a su relación con el Profesor Décimo y Magneto, sino también por su fuerza. Solo los cercanos a él saben que Juggernaut no es un mutante en absoluto. Su poder proviene de una existencia desconocida malvada y misteriosa, lo que le permite tomar prestado el poder para transformarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando no toma prestado ese misterioso poder, su fuerza solo es equivalente a la de un mutante ordinario de tercer nivel. Pero cuando comience a tomar prestado poder, su fuerza aumentará constantemente. Nadie sabe cuál es el límite superior del poder que puede tomar prestado, pero ha matado a varios seres extraordinarios de nivel 4, lo que demuestra que su poder es al menos el mejor entre los de nivel 4. Si no fuera por el hecho de que tomar prestado demasiado de ese poder maligno y misterioso le causaría un gran daño a sí mismo, no se sabe quién es el jefe de la hermandad mutante. Además, el egipcio calvo que parece un faraón es el líder del Palacio de Cáncer del Consejo de Ancianos. Su nombre es Tutankarn. Aunque no es tan famoso como Juggernaut, también es un poderoso trascendente. Sin embargo, el más fuerte de estos cuatro es el que lleva el traje de Mao. Es el líder del Palacio del León de la Asociación de Ancianos, Zhang Tianzi. Después de que Mandarín muriera la última vez, el convocante de la reunión del Consejo de Ancianos no era otro que el líder del Palacio del León. Senador entre los líderes de los doce palacios, él es sin duda, CFFH, el más poderoso. Este es un hecho reconocido por otros líderes. Incluso una espina como Juggernaut tiene que admitirlo, porque todos han luchado entre sí y conocen la fuerza de los demás. Entre los cuatro, el viejo Dugan era probablemente el único que no era muy fuerte, ni siquiera un trascendente de tercer nivel. Pero el Consejo de Ancianos no es originalmente una organización que mide el estatus únicamente por la fuerza. Solo existen para hacer frente a las cosas que pueden poner en peligro la seguridad de la Tierra. En este sentido, sus propiedades son similares a las de Shnjeld. Pero es mucho más suelto que Shnjeld. Detrás de los doce líderes, hay fuerzas a las que se han unido o creado. Pero rara vez se comunican entre sí cuando no pasa nada. Solo se reunirán cuando ocurran ciertos eventos importantes. Por ejemplo, esta reunión se debe a la posterior reacción en cadena causada por la muerte de Mandarín. Viejo Dugan, has hecho todos los arreglos aquí. Primero tenemos que conocer al propietario legítimo para evitar situaciones inesperadas. Zantyansi, el líder del Palacio del León, preguntó. Se ha arreglado. Ahora debería estar en un campo de golf. Podemos ir directamente a verlo. Dijo el viejo Dugan después de mirar su teléfono. Está bien, entonces vayamos directamente. Dijo Zantyansi. Rompió. Con un swing, la pelota de golf dibujó un arco en el cielo e hizo un hoyo en uno. Richard sonrió con satisfacción, le entregó el palo al Kadi que esperaba a su lado y luego caminó hacia Tiffany, me siento bien hoy, parece que también tendré buena suerte. El joven maestro es poderoso. Tiffany la halagó de inmediato. Miauk, Himbe y Borsalino, ¿no se están divirtiendo? Preguntó Richard a los tres hombres de aspecto extraño no muy lejos. Ojo de halcón estaba apoyado contra la pared y descansaba con los ojos cerrados. Cuando oyó que Richard le preguntaba, abrió los ojos y dijo. Excepto el Kendo, otras cosas no tienen sentido para mí. Lo siento vos igual. En ese momento, Kizaru estaba acostado en un sillón reclinable no muy lejos, acariciando el ipad en su mano con una expresión pausada, como si estuviera viendo las noticias, y dijo. Oye, no me uniré a la diversión, jefe, puedes hacerlo tú mismo. Himping, por otro lado, se acercó con gran interés, tomó una gran señal del Kadi y dijo. Entonces déjame probarlo, pero nunca he jugado esto antes, así que por favor no te rías de mí. Mientras decía eso, Himbe ya había balanceado su disparo. Pero su precisión no era muy buena, pero vio que la pelota de golf no avanzaba en absoluto, sino que él la golpeaba de lado. No sé cómo lo golpeó, pero podría volar hacia los lados. Los Kadi a su lado se sorprendieron por él. En la dirección donde voló la pelota de golf, algunas personas se acercaron y estaban a punto de golpearlas, pero una de ellas levantó ligeramente la mano y la agarró, sosteniéndola en su mano. Capítulo 204 Autodeclaración de Estado Familiar, ¿eh? Richard miró a aquella gente con cierta sorpresa. Ya se estaba preparando para detener la pelota de golf para evitar herir accidentalmente a otros, pero no esperaba que la otra parte hubiera atrapado fácilmente la pelota antes de que pudiera actuar. Himbe también estaba un poco avergonzado en este momento y les dijo a esas personas con una mirada de disculpa. Lo siento mucho, acabo de aprender esto y no soy muy hábil. Casi te golpeo, así que por favor no me veas. Antes de que la gente pudiera responder, Richard le impidió continuar. Himbe, no hables todavía. Al ver hablar a Richard, Himbe y no supo por qué, pero aún así regresó detrás de Richard. Solo entonces Richard habló lentamente. Perdón por lo que sucedió hace un momento, pero si no recuerdo mal, he reservado el lugar hoy, y algunos de ustedes vinieron sin invitación. ¿Quieres provocar? En ese momento, el dueño del campo de golf se acercó con una sonrisa halagadora en su rostro y dijo. Caballero, tenga paciencia. Aquí está la cosa. Estos señores son. ¿Te lo pregunté? Interrumpió Richard. Ah. El dueño del campo de golf estaba atónito. ¿Quién te crees que eres, digno de explicármelo? Richard dijo con frialdad. Gasté dinero para mantenerte aquí, pero me dejaste entrar con otros. ¿Crees que es fácil hablar conmigo? Tan pronto como salieron estas palabras, el dueño del campo de golf de repente parecía infeliz. No conocía la identidad de Richard, pero no era una persona desinformada, y también supuso que Invei podría ser un mutante con poderes extraordinarios. Así que ya había bajado la actitud al hablar con Richard, pero no esperaba que le dieran una bofetada. Señor, por favor, hable con respeto. No pienses que eres el único que puede permitirse contratar a un trascendente. ¿Crees que puedo invitarte a salir en cualquier momento? El tono del dueño del campo de golf también fue algo poco amable. Normalmente, probablemente no sería tan duro en esta situación. Pero cuando pensó en la identidad que le mostró el anciano detrás de él hace un momento, su confianza se volvió muy fuerte. Agradezco su valentía. Espero que puedas seguir siendo tan valiente después de un tiempo. Richard no estaba enfadado, pero dijo con calma. Pero a los ojos del dueño del campo de golf, fue Richard quien cedió y dijo una supuesta palabra dura. Vio a muchas de esas personas, y la mayoría de ellas eran débiles sin habilidad. En ese momento, el anciano del sombrero marrón que agarró la pelota de golf detrás de él habló. Por favor, no se enoje, señor Richard, preséntese, soy Dan Dugan, de Schmield. ¿Maldito Dugan? ¿El maldito Dugan de los comandos aulladores? Richard alzó una ceja. Al escuchar a Richard mencionar a los comandos aulladores, el anciano del sombrero marrón, también conocido como el viejo Dugan, no pudo evitar sorprenderse un poco. Negó con la cabeza y suspiró. No esperaba que el señor Richard supiera sobre este tipo de cosas. Parece que Schmield fue penetrado muy duramente por la gente del señor Richard. ¿Schmield infiltrado? Al escuchar esto, el jefe de golf se sorprendió incluso antes de que Richard pudiera responder. ¿Quién es este joven y realmente puede invadir Schmield? Conocía la existencia del mundo extraordinario y había tratado con algunas personas extraordinarias. Sabía qué tipo de papel era Schmield, así que después de que el viejo Dugan informara su apellido, hizo la muerte del viejo Dugan sin dudarlo. El grupo de personas traídas aquí decidió hacerse amigo del viejo Dugan. Definitivamente, no conocía al viejo Dugan, y mucho menos a Richard. No sabía por qué el viejo Dugan había venido a ver a Richard. Pero Schmield es una organización semioficial después de todo, y no puede permitirse ofenderlo, por lo que, naturalmente, tomará una decisión sabia. Pero la situación actual suena tan mal, ¿por qué suena tan mal? Este joven que parece más joven que su hijo en realidad puede enviar gente a infiltrarse Schmield. ¿Qué pasa? El dueño del campo de golf ya se había dado cuenta de que algo andaba mal, sus labios estaban ligeramente secos y comenzó a arrepentirse de por qué había sido tan impulsivo en este momento. ¿Penetración? Cuando Richard oyó lo que dijo el viejo Dugan, comprendió inmediatamente que la otra parte había entendido mal algo. Su capacidad para conocer la identidad del viejo Dugan no tiene nada que ver con Black Mamba, aunque Black Mamba puede obtener información sobre el viejo Dugan con sus canales de inteligencia actuales. Por favor, dame flores cero. Pero para decirlo sin rodeos, ¿por qué debería importarle la información sobre Schmield ahora? Fury ha prometido cooperar plenamente con él. En el futuro, mientras no quiera destruir el mundo locamente, Fury lo ayudará a limpiar tanto como sea posible, por lo que no tiene que preocuparse por esto en absoluto. Pero incluso si explicara esto, el viejo Dugan podría no creerlo, sin mencionar que no tenía que explicarlo. Es solo un malentendido, ¿qué puedo hacer? Por lo tanto, negó con la cabeza y sonrió. Un digno agente de noveno nivel Schmield y veterano fundador, no importa cuán ignorante sea, nunca he oído hablar de eso. Señor Dugan, ¿está bromeando, HMM? ¿Soy tan famoso? El viejo Dugan se quedó atónito por un momento por lo que dijo Richard. Sin esperar a que el viejo Dugan hablara, Richard continuó. Sin embargo, ni siquiera Schmield puede perturbar la vida normal de otras personas a voluntad, ¿verdad? Espero que el señor Dugan pueda darme una explicación razonable, de lo contrario, las cosas de hoy terminaron tan fácilmente. Al final de las palabras de Richard, su tono se había vuelto frío. Habiendo dicho esto, la cara del dueño del campo de golf se volvió platino. Cuando se enteró de la identidad del viejo Dugan por Richard, se sorprendió gratamente. No esperaba que la persona a la que quería complacer fuera uno de los fundadores de S.H.I.E.L.D., y también era un agente de nivel 9. Ya sabes, la persona de S.H.I.E.L.D. con la que había entrado en contacto era sólo un agente de nivel 5. Pero ese agente de quinto nivel ya era extremadamente poderoso en su opinión. Era más de 10 veces más poderoso que los agentes de la televisión. Incluso los extraordinarios con los que había entrado en contacto no eran tan buenos como él. No esperaba tener la suerte de ver a la gran película de S.H.I.E.L.D. esta vez. Sin embargo, antes de que pudiera ser feliz por mucho tiempo, la siguiente reacción de Richard lo hizo sentir frío. ¿Este joven realmente se atreve a lanzar amenazas a pesar de que sabe que la otra parte es el fundador de S.H.I.E.L.D. y un agente de nivel 9? ¿Qué tan aterradora es la identidad de este joven? Cuando pensó que había amenazado a este joven antes, el dueño del campo de golf no pudo evitar desplomarse en el suelo. Plop 11. Capítulo 205 Origen. La reacción del dueño del campo de golf no llamó la atención de ninguno de los presentes. Nadie del lado de Richard ni el viejo Dugan lo miraron de principio a fin. Chico, ¿cuál es tu actitud? Estamos aquí para salvarte. Al oír a Richard hablar con el viejo Dugan en este tono, Juggernaut se sintió un poco infeliz y dijo insatisfecho. ¿Quién es vuestra excelencia? Richard no reconoció a la otra parte. Todos me llaman Juggernaut. ¿Hermandad mutante ese monstruo? Richard alzó ligeramente las cejas. Parece que no eres demasiado ignorante. Al ver que Richard lo conocía, Juggernaut pareció muy satisfecho. ¿Y qué hay de estos dos? Richard miró a las dos personas que venían con ellos. Este es Tutankán, es un don nadie. 317 El egipcio calvo que parecía un faraón sonrió levemente. Zang Tianxi, dijo concisamente el hombre con traje de túnica china. ¿El de Longu Montan? Richard mostró una mirada de sorpresa por primera vez. Tú eres el león, ¿no esperabas que el señor Richard entendiera chino? Zang Tianxi, un hombre con traje de túnica china, también se sorprendió un poco, porque el nombre que informó eran las sílabas originales. Si no entiendes chino, no mencionarás Longu Montan. Hay leyendas taoístas en este mundo, e incluso existen, por lo que definitivamente entiende de lo que Richard está hablando. Comprendo un poco, comprendo un poco, dijo Richard con modestia. Maestro, el señor supremo del mundo subterráneo de Egipto también se llama Tutankarn, y es el líder de la pandilla más grande de Egipto tres colores. Tiffany se acercó de repente a Richard y le susurró al oído. Eso es todo. Richard asintió, luego entrecerró los ojos y miró a las cuatro personas frente a él, el fundador de Shield, la figura número dos de Hermandad Mutante, más un señor supremo clandestino egipcio, y el señor Zang, cuya fuerza es insondable, TSK, 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 qué gran batalla. De repente tengo un poco de curiosidad ahora. ¿Qué es lo que los une a los peces gordos? ¿Será que, perteneces a alguna fuerza secreta? Richard pensó pensativo. El señor Richard es, de hecho, la persona número uno en el mundo subterráneo de América del Norte, y está muy bien informado. El viejo Dugan miró profundamente a Richard y dijo, ¿qué? La persona número uno en el mundo subterráneo en América del Norte. Cuando el dueño del campo de golf, que ya estaba desplomado en el suelo, escuchó esto, su corazón estaba completamente frío. Ahora quería abofetearse a sí mismo varias veces, culpándose a sí mismo por haber sido tan mal hablado antes. Si no quería presumir frente al viejo Dugan, ¿cómo podría tomar la iniciativa de ofender a un invitado que estaba dispuesto a reservar el lugar? El gasto de alquilar su campo de golf por un día no es algo que la gente común pueda pagar. En circunstancias normales, ni siquiera tendría tiempo para hacer amigos, entonces, ¿cómo podría ofenderlo? Sin embargo, ahora no tiene fuerzas, incluso si quiere azotarse a sí mismo, no tiene fuerzas. La conversación entre las dos partes resonó en su mente, y su cerebro ya estaba confundido. ¿Bien informado? El corazón de Richard se conmovió al oír esto, y supo que podría haberlo adivinado bien. Las cuatro personas frente a mí en realidad pertenecen en secreto a una fuerza secreta. Me pregunto si el señor Richard ha oído hablar alguna vez del Senado. El viejo Dugan volvió a preguntar en este momento. ¿Senador? ¿Qué es eso? Richard no ocultó su confusión. El viejo Dugan continuó. El predecesor del Consejo de Ancianos también se llamaba Hermandad del Escudo Sagrado. Espera, le interrumpió Richard, si no recuerdo mal, la Hermandad Aegi se dividió en Schildidra y Mundo Leviatán. No esperaba que el señor Richard supiera esto, el viejo Dugan suspiró. Es decir, ¿es cierto? Entonces, ¿por qué dices que el predecesor del Dercouncil es Oli Schildbroteroor? Richard siguió preguntando. Señor Richard, tiene usted razón. Schildidra y Leviatán están de hecho separados de la Hermandad Aegis, pero, el Consejo de Ancianos es el verdadero sucesor de la Hermandad del Escudo Sagrado. ¿Heredero? Richard repitió la palabra. Sí, sucesor. El viejo Dugan asintió, señor Richard, ya que conoce la existencia de la Hermandad del Escudo Sagrado, también debe conocer sus orígenes, ¿verdad? Sé un par de cosas. Richard no lo ocultó y dijo con calma. Hace miles de años, la Tierra fue invadida por una civilización alienígena. La tecnología en ese momento era naturalmente incomparable con la de hoy, pero los seres extraordinarios en ese momento no eran en absoluto inferiores. Ahora es débil, aún peor, bajo el liderazgo de esos seres extraordinarios, los seres humanos se organizaron para resistir, y finalmente hicieron retroceder a la civilización alienígena y frustraron su invasión. La persona que lideró la resistencia humana en ese momento fue Imhotep, quien más tarde fue conocido como el primer hombre del Escudo Sagrado. La Hermandad del Santo Escudo fue una organización establecida después de él. Richard contó el origen de la Hermandad del Santo Escudo en pocas palabras. El viejo Dugan y los demás definitivamente estaban al tanto de esto, y no lo encontraron novedoso. Estaban sorprendidos de que Richard realmente supiera la información sobre la Hermandad del Santo Escudo tan claramente. Pero esta es la primera vez que la gente bajo Richard ha oído que tal organización existió alguna vez. No solo se remonta a miles de años, sino que también se dividió en un gigante como Schmield. Incluso el dueño del campo de golf, que estaba paralizado por el miedo, no pudo evitar escuchar los chismes. Tengo que decir que lo que dijo el señor Richard es muy exacto. Incluso algunos de nosotros no lo sabemos tan claramente. El viejo Dugan continuó en este tiempo. ¿Podemos hablar del tema 2, 2? Richard estaba un poco impaciente. Definitivamente. El viejo Dugan se encogió de hombros, la intención original del establecimiento de la Hermandad del Escudo Sagrado era proteger en secreto la Tierra y resistir a todos los alienígenas y visitantes de otros mundos que intentan invadir la Tierra, pero, dentro de poco a poco, algunas personas tienen ideas diferentes y piensan que proteger la Tierra en secreto no es algo sabio. ¿Y luego se separaron? Sí, la división es inevitable. El viejo Dugan suspiró. La Hermandad del Escudo Sagrado siempre ha estado compuesta por doce fuerzas, también conocidas como los doce palacios. El líder de cada palacio controla un enorme poder. En ese momento, la mitad de los líderes de las doce casas decidieron separarse de la Hermandad del Santo Escudo. De acuerdo con el concepto, se dividieron en tres partes, capítulo 206 el viejo Dugan arrepentido Sonshield, Hidra y Leviatán. Preguntó Richard pensativo. Sí, entonces, señor Dugan, usted, ¿fue también una de las personas que decidió abandonar la Hermandad de Aegis debido a ideas diferentes? Richard siguió preguntando. Así es, así es. El viejo Dugan asintió con una sonrisa irónica, en ese momento, había un total de seis líderes, incluyéndome a mí, que se fueron de la Hermandad del Escudo Santo, tres de ellos formaron Sjield, y dos formaron Leviatán, y otro formó Hidra solo. ¿Varón Strucker? Si no estuviera seguro de que, señor Richard, solo era adolescente, realmente me preguntaría si uno de sus compañeros originales estaba fingiendo ser usted, dijo el viejo Dugan con una expresión extraña. Comprendo un poco, comprendo un poco, dijo Richard con modestia. Resistiendo el deseo de quejarse, el viejo Dugan continuó. En realidad, aunque nuestras ideas son diferentes, nuestra intención original es la misma, que es cómo proteger mejor la Tierra, incluyendo nueve serpientes de veinticinco cabezas. Richard se sorprendió un poco. Sí, incluida la serpiente enemiga. Dijo el viejo Dugan con seriedad. Sigue. El concepto de la Hermandad del Escudo Sagrado es proteger la Tierra en secreto, y no hay regulaciones ni restricciones sobre los líderes de las doce casas. Todo se basa en la voluntariedad, y solo se reunirán cuando llegue una crisis. Pero yo y los otros dos líderes sentimos que esto es demasiado ineficiente y creemos que la mejor manera es aumentar aún más la cohesión entre las doce cámaras y tomar la iniciativa de cooperar con los funcionarios de varios países de la Tierra para establecer un conjunto completo de modos de defensa que corten la crisis de raíz. Así que lo último Schild surgió, a Richard le resultaba familiar este modelo. No hace falta decir que la idea de los tres viejos Dugans fue el prototipo del posterior Schild. Así es. El viejo Dugan asintió, pero la idea de Stracker es diferente. Él cree que la eficiencia de la cooperación con otros países de la Tierra sigue siendo demasiado baja, y los líderes de la Hermandad de la Égida deberían unirse y controlarla de una sola vez. Los países deben derrocar a sus regímenes originales. Solo de esta manera se puede proteger verdaderamente la Tierra. Está bien, esto es muy hidra. Los dos líderes que fundaron Leviatán también tenían sus propias opiniones. En el análisis final, no reconocimos las opiniones de los demás, lo que llevó a la división. El viejo Dugan suspiró mientras recordaba. Mirando hacia atrás muchos años después, la lucha entre Schild, Hidra y Leviatán, no debería haber sucedido. Es obvio que el objetivo final de cada uno es que todos son iguales, pero están luchando hasta la muerte debido a sus diferentes opiniones. ¿Cuántos viejos amigos perdieron la vida en esa lucha separatista? No murieron en manos de los forasteros que invadieron la Tierra, sino que murieron en manos de los demás. No fue hasta más tarde que el león, es decir, Tianxi me encontró y me preguntó si me gustaría volver. De repente me desperté y me di cuenta de todo lo que había hecho a lo largo de los años. ¿Volver? Richard se fijó en la elección de las palabras del viejo Dugan. Aunque seis líderes decidieron retirarse de la hermandad del Santo Escudo, todavía hay seis líderes que no se han ido. No participaron en la lucha entre nosotros para evitar una mayor escalada de la situación. El viejo Dugan explicó. Con el fin de alertar a las generaciones futuras, decidieron cambiar el nombre de la hermandad del Santo Escudo a Consejo de Ancianos para evitar futuras divisiones debido a lo mismo. Después de décadas de lucha, los hechos han demostrado que el modelo original es el más adecuado. Ya sea el modelo Shield, el modelo Hydra o el modelo Leviatán, todo cambiará al final. Aunque soy muy reacio a admitirlo, el actual Shield ya no es el Shield que fundé originalmente. Después de todo, se ha convertido en el lacayo oficial de varios países. Cuando el viejo Dugan dijo esto, parecía un poco solo. Shield es su arduo trabajo y su filosofía. Por esta filosofía, no dudó en renunciar a la hermandad del Santo Escudo, solo para demostrar que tenía razón. Pero después de tantos años, todavía se dio por vencido. No perdió contra Hydra y Leviatán, pero perdió contra la organización cobarde que inicialmente fue desaprobada unánimemente por ellos. Hoy en día, Shield se ha convertido en un lacayo oficial, Hydra se ha convertido en una revista de la conspiración, y Leviatán ha dejado de existir solo de nombre, con solo tres o dos gatitos. Los seis eran muy apasionados en ese momento, pero al final estaban muertos y derrotados. Hoy en día, sigue siendo un agente de noveno nivel de Shield, y todavía lleva el título de padre fundador. Es considerado como un héroe e ídolo por los recién llegados, y es un objetivo al que hay que ponerse al día. Pero, ¿qué pasa en realidad? Ya es difícil para él intervenir en los asuntos del tamaño del archivo de Shield, y el agente de noveno nivel es solo una posición de pensión que suena más agradable. No culpa a Fury, porque Fury también lo está haciendo por el bien de Shield. Pero Shield ha llegado a este punto, y su modelo ha determinado que solo puede ser un lacayo. El Consejo de Seguridad Mundial es como un cuchillo en el cuello, que se aferra firmemente a la sangre vital de Shield. Una vez que Shield escape del control, será aplastado inmediatamente hasta la muerte por los esfuerzos conjuntos de todos los países. El viejo Dugan vio a través de esto, por lo que estaba un poco desanimado. Entonces, cuando el Consejo de Ancianos lo invitó, eligió regresar sin dudarlo y se convirtió en el líder del Palacio Libra nuevamente, como antes. ¿Libra, Tauro, Cáncer, León? Preguntó Richard, señalando al viejo Dugan, a Juggernaut, a Tutankarniazantians y a su vez. No está mal. El viejo Dugan asintió de nuevo. Eso es todo. Richard lo comprendió. No es de extrañar que nunca haya oído hablar de esto Consejo de Ancianos. Esta parte no se menciona demasiado ni siquiera en los cómics, y mucho menos en las películas. Pero Olish y el Dbroterood no es ajeno a él. La primera vez que supo de la existencia de esta extraña organización fue porque notó que la Hermandad del Escudo Sagrado una vez tuvo un líder chino, el líder del Palacio del León en los Doce Palacios. En. Sí, fue Zanian, el famoso astrónomo de la dinastía Andeleste, quien inventó la esfera Armilar y el sismógrafo. En este mundo, muchos científicos en la historia de la Tierra son extraordinarios, incluidos, entre otros, Zanian, Galileo, Newton, Darwin, etc. Además, al igual que Zanian, una vez interactuó con el grupo más poderoso del universo grupo de Dios Celestial, y se puede decir que su nivel de destreza es bastante alto. Capítulo 207 es el ancestro. Espera un minuto, Zanian, el líder del Palacio del León, Zantianshi. Richard de repente se dio cuenta de que Zantianshi, un hombre chino que vestía un traje de túnica china, parecía ser el líder del Palacio del León. Ambos son chinos, tienen el mismo apellido Zan y todos son los líderes del Palacio del León. ¿Es esto una coincidencia? Richard no lo cree así. De repente preguntó en chino. Disculpe, señor Zan, ¿cuál es su relación con el señor Zanian, un astrónomo de la dinastía Andeleste en su país? Zantianshi se quedó atónito por un momento cuando escuchó esto, probablemente porque no esperaba que Richard hablara chino, pero luego apareció una mirada de sorpresa en su rostro. Solo que esta vez, obviamente no fue porque Richard hablara chino, sino porque estaba sorprendido de que Richard pudiera conectar al antepasado Zanian con él. Después de pensar por un momento en vano, murmuró. Es el antepasado de la familia. Efectivamente. Richard elogió su ingenio. Definitivamente no podía explicarle a Zantianshi cómo adivinó esto. No puedes decir que sabía que tus antepasados eran miembros de la Hermandad del Escudo Sagrado desde fuera de la pared dimensional, ¿verdad? Sin embargo, es precisamente debido a la falta de explicación de Richard que su imagen se vuelve aún más misteriosa a los ojos de todos en el Consejo de Ancianos. Ya habían investigado a Richard antes de llegar. El poder del Consejo de Ancianos está mucho más allá de lo que la gente común puede imaginar, y su capacidad de inteligencia también es escandalosa. Black Mamba, que se ha anexionado a varias organizaciones, puede no ser mejor que Shield en términos de capacidad de inteligencia. Pero si es reemplazado por el Consejo de Ancianos, los 10 sistemas de inteligencia Shield combinados definitivamente no son tan buenos como el Consejo de Ancianos. Después de todo, hasta cierto punto, el sistema de inteligencia Shield originalmente también sirve al Consejo de Ancianos. Servicio, ¿quién hizo que el viejo Dugan también fuera miembro del Consejo de Ancianos? La naturaleza del Consejo de Ancianos no permitiría que el viejo Dugan realmente traicionara a Shield, ni lo obligaría a hacer nada perjudicial a Shield, pero todavía no hay problema en tomar prestado el sistema de inteligencia. Esta regla también se aplica a otros líderes del Consejo de Ancianos. Con este sistema de inteligencia que casi desafía al cielo, ya habían investigado claramente a Richard, e incluso averiguaron en qué jardín de infantes fue a la escuela cuando era niño y estaba enamorado de la niña. Pero no importaba cómo investigaran, Richard parecía ser sólo un adolescente que de repente ganó un gran poder. Definitivamente, no subestiman la fuerza de Richard debido a su edad. Las únicas personas que sabían que Richard había rechazado la proyección de Dormammu en Europa eran el mago del anciano, Caecilius, y la pareja Kingpin. Aunque la noticia de esa batalla fue muy fuerte, nadie más lo sabe hasta ahora. Por lo tanto, los jugadores aún no conocerán esta información. Pero el hecho de que Richard torturó y mató fácilmente a Mandarín fue visto por muchas personas, la mayoría de las cuales eran personas de Shield, y el Consejo de Ancianos definitivamente sabía sobre esto. Por lo tanto, no hay duda de que Richard es muy fuerte. Pero el Consejo de los Ancianos ha existido durante miles de años y ha sido testigo de demasiados seres extraordinarios y poderosos, pero la mayoría de ellos son efímeros y ni siquiera pueden dejar rastros en la historia humana. Habían visto a muchas personas extraordinarias como Richard, que habían adquirido un gran poder por accidente, y al principio no se lo tomaron demasiado en serio. Sin embargo, cuando Richard mostró su comprensión de la Hermandad del Santo Escudo una tras otra, e incluso pudo adivinar la relación entre Zantiansi y Zanyan, se dieron cuenta de que habían subestimado a Richard. Estas cosas definitivamente no son algo que pueda saber un jefe de pandilla que accidentalmente ganó poder. Incluso si no hay tal información en los archivos de Shield, ¿cómo se enteró Richard? En cualquier caso, sigo admirando a la Hermandad del Santo Escudo. Bueno, también es el actual Consejo de Ancianos, ya que ustedes son miembros del Consejo de Ancianos, entonces puedo ignorarlos. Es un movimiento presuntuoso, pero no puedes venir a mí sin razón, ¿verdad? Preguntó Richard. El señor Richard es rápido para hablar, así que se lo diré directamente. Al ver lo que dijo Richard, Zantiansi organizó sus palabras y dijo. Me pregunto si el señor Richard recuerda que una voz se comunicó contigo después de que mataste a mandarín. ¿Eh? Esa voz, eres tú. Los ojos de Richard se entrecerraron ligeramente, sin mostrar emoción ni enojo. No, 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 la persona que se comunicaba contigo en ese momento era en realidad mi abuelo Zantian Long, quien también era el líder anterior del Palacio del León. Zantian si negó con la cabeza y explicó. Entonces, ¿estás aquí para vengar al mandarín? Preguntó Richard con calma. Después de que Richard hiciera esta pregunta, el aire a su alrededor pareció enfriarse de repente. No, no como, pero en realidad se enfrió. Porque Tiffany, que estaba de pie junto a Richard, miraba a Zantiansi y a los demás con una expresión poco amable. Parte de sus pies ya se habían convertido en hielo, extendiéndose lentamente. Esta escena asustó al dueño del campo de golf, pero no se atrevió a hacer ningún sonido. ¿Mutante? Juggernaut arqueó las cejas cuando vio esta escena. Definitivamente no sabe lo que es una fruta congelada, pero la habilidad que Tiffany está mostrando ahora es muy similar a la de Mutant, especialmente el hombre de hielo de Mutant Academy que Juggernaut conoce. El señor Richard entendió mal, no estoy aquí para vengarlo. Zantiansi no se conmovió por las acciones de Tiffany, pero dijo con calma. Aunque se basa en la sangre, el mandarín debe ser considerado como mi primo. Tío, pero desde el momento en que traicionó a la familia, ya no tenemos conexión entre nosotros. ¿Traicionar a la familia? Al oír esta sangrienta descripción, Richard se puso un poco extraño, porque ya ha imaginado innumerables tramas en su mente. No hay otra manera. Las cuatro palabras traicionar a la familia ya son muy sangrientas. Hay innumerables historias con este tipo de trama. Zantiansi, sin embargo, no sabía lo que Richard estaba pensando, y continuó. El nombre del mandarín en realidad debería ser Zantong. Más tarde, el Yuan Kore fue robado de la familia, por lo que cambió su nombre a mandarín. No, recuerdo que no es descendiente de Gengis Khan. Richard Wu estaba atónito. ¿Qué tonterías son los descendientes de Gengis Khan? Esta es solo una forma de ocultar su identidad a los demás. Un tipo que incluso puede identificar a sus propios antepasados merece morir. Zantiansi resopló y le dijo a Kiao. Se puede ver que está muy insatisfecho con el mandarín que afirma ser descendiente de Gengis Khan. Capítulo 208 El Valle del Alma. Como chino en su vida anterior, Richard definitivamente entiende cuánto valoran los chinos la existencia de sus antepasados. Reconocer a los antepasados es lo primero que hacen muchos chinos después de tener éxito, incluso aquellos que están lejos de su tierra natal. Si, de acuerdo con lo que dijo Zantiansi, mandarín es de hecho su primo llamado Zantón, entonces se puede decir que su movimiento posterior de afirmar ser descendiente de Gengis Khan es completamente traicionero. Olvidar a los antepasados es un error de principio absolutamente imperdonable. Solo cuando Zantiansi dijo esto, Richard creyó que de hecho no estaba aquí para vengarse. Ya que no estás aquí para vengarte, ¿entonces estás aquí para recuperar esa bomba nuclear? Richard pensó un rato y preguntó. Así es. Esta vez, Zantiansi ya no lo negó, pero asintió y admitió. Creo que el señor Richard recibió una citación de mi abuelo después de matar a Mandarín, ¿verdad? De hecho, estoy aquí para recuperar el Yuan Core esta vez. La voz en ese momento dijo que alguien sería enviado para recuperar el núcleo Yuan. Dijo Richard despacio. Eso me parece correcto. Zantiansi también sonrió cuando vio a Richard admitiendo esto. ¿Entendiste mal algo? No dije que te lo daría, ¿verdad? Richard miró a Zantiansi con una mirada como, ¿Estás bromeando? Señor Richard, ¿no me cree? Puedo probar que la voz es, No, 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 no quiero cuestionar tu identidad. También creo que lo que dijiste es cierto. Creo que como líder del Palacio del León Consejo de Ancianos, No serás tan malo. Richard interrumpió directamente a Zantiansi. Pero, independientemente de si ese núcleo Yuan o algo pertenecía originalmente a tu familia Zan, Ahora es mi trofeo, ¿no? Ahora me pides que te entregue lo que debería ser mío, ¿Cómo crees que debería reaccionar, eh? Al escuchar esto, Zantiansi entendió de inmediato lo que quería decir Richard. Obviamente, no era que Richard no creyera lo que decía, Pero incluso si lo creía, no tenía la intención de darle la copia. Porque el Meta Core ahora pertenece a Richard y es su trofeo. Esto es razonable y razonable, y Richard no se equivoca. Sin embargo, la importancia del Yuan Core no es trivial, Y Zantiansi también tiene una razón para recuperarlo. Fad, entiendo lo que quiso decir el señor Richard. Antes era imprudente. Zantiansi calmó sus emociones después de emocionarnos, comenzamos a discutir. ¿Qué tal, tú pones un precio, y estoy dispuesto a pagar un cierto precio para comprar Yuan, eh? ¿Crees que me falta dinero? Richard sacudió la cabeza y se echó a reír. Definitivamente sé que, señor Richard, no le faltará dinero. Como el mundo subterráneo número uno en América del Norte, no te faltará dinero. Zantiansi negó con la cabeza y dijo. Pero a nadie le importaría tener demasiado dinero, ¿verdad? Además, también le imploro al señor Richard que me venda el Yuan Core, porque mantenerlo aquí solo le traerá problemas. ¿Me estás amenazando? Richard golpeó ligeramente el mango de la silla y soltó una risita. ¿De qué tonterías le has estado hablando? Creo que está obsesionado con las ganancias y no derramará lágrimas hasta que vea el ataúd. Hugger Now de repente resopló con frialdad en este momento, miró a Richard y dijo. Chico, ya que sabes lo que hacemos, ¿crees que los cuatro líderes salimos juntos solo para aprovecharnos de ti? Richard sonrió levemente, evasivo. Hugger Now se enojó aún más cuando vio esto y dijo enojado. El núcleo Yuan implica un gran problema. Si nos lo vendes ahora, estará bien. Pero si insistes en conservarlo, el problema que seguirá será es muy probable que arriesgues tu propia vida. No pienses que eres invencible solo porque puedes matar a Mandarín. Hay tantas cosas en este mundo que ni siquiera puedes imaginar. Hugger Now parecía realmente molesto. ¿Terminado? Richard no se enojó, solo lo miró con calma y dijo. Después de eso, por favor. Richard levantó la mano y señaló en dirección a la puerta. Dije, por el bien de la contribución de la hermandad del santo escudo a la humanidad en el pasado, puedo perdonarte por venir sin invitación, pero mi paciencia tiene sus límites. Si sigues causando problemas aquí, no me culpes por ser grosero. Tú. Hugger Now te estaba furioso. Tauro, eso es suficiente. Zhang Tianzi levantó la mano para detener a Hugger Now, que estaba a punto de enojarse. Al ver que era Zhang Tianzi quien lo estaba bloqueando, Hugger Now controló sus emociones y miró a Richard con fiereza, pero no tuvo otro ataque. Obviamente, Zhang Tianzi, el líder del Palacio del León, todavía tiene un gran prestigio en el Consejo de Ancianos. Aunque todos son líderes, después de todo, todavía hay una distinción entre superior e inferior. Señor Richard, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Las palabras de Tauro realmente no suenan bien. Te pido disculpas en su nombre, pero este asunto es cierto. No tenemos intención de engañarte, yo anhela existencia involucra un lugar llamado Valle del Alma, que sella el paso a una dimensión diferente extremadamente peligrosa. Una vez que obtengan el metanúcleo, existe el peligro de que el sello se afloje y las consecuencias sean desastrosas. Señor Richard, por favor, piénselo de nuevo. La actitud de Zhang Tianzi era muy sincera, lo que dificultaba que Richard lo tratara con frialdad. Sin embargo, todavía era escéptico sobre lo que dijo Zhang Tianzi. Dado el tiempo que usted Consejo de Ancianos y sus predecesores han existido, también debe saber sobre la existencia de Kamartaj, ¿verdad? No está mal. Zhang Tianzi no lo negó. Desde Hermandad del Escudo Sagrado hasta Consejo de Ancianos, su organización ha existido durante miles de años, mientras que Kamartaj solo ha aparecido durante unos pocos cientos de años como máximo, y es una estrella en ascenso. Kamartaj puede no estar al tanto de la existencia del Consejo de Ancianos, pero lo contrario es diferente. Entonces también debes saber que el Hechicero Supremo Antiguo ha establecido un supercírculo mágico en la Tierra y ha estado protegiendo en secreto la Tierra para evitar que sea invadida por otras dimensiones, esa peligrosa dimensión extra de la que estás hablando dimensión, ¿puede atravesar el círculo supermágico del mago antiguo? Preguntó Richard con dudas. Acababa de regresar de Kamartaj no hace mucho tiempo, y ya le había presentado la situación específica de Supermagic. Según el mago del Anciano, aunque este supercírculo mágico no puede bloquear al 100% a todos los visitantes de diferentes dimensiones, ocasionalmente hay peces que se deslizan a través de la red. Sin embargo, a menos que muera, ninguna otra dimensión puede invadir la Tierra a gran escala, ni siquiera la Tierra de la Oscuridad Infinita de Dormammu. Capítulo 209 A punto de escapar. Zhang Tian Shi negó con la cabeza y dijo. El supercírculo mágico establecido por el Hechicero Supremo ha bloqueado a muchos invasores de diferentes dimensiones, pero Sul Vallei es diferente. Originalmente es un plano semidimensional unido a la Tierra. Este plano semidimensional también es parte de la Tierra hasta cierto punto. ¿Es como Kunlun? Preguntó Richard pensativo. Así es. Zhang Tian Shi asintió, pero no hizo un escándalo porque Richard sabía de Kunlun. Dado que Richard conocía el Consejo de Ancianos y Kamartaj, no era sorprendente que supiera acerca de Kunlun. Y continuó. Si una criatura de otra dimensión usa Sul Vallei como trampolín para ingresar a la Tierra, el supercírculo mágico establecido por el Hechicero Supremo no puede detenerlo, porque un plano semidimensional como Sul Vallei no puede considerarse puro. En una dimensión diferente, pero no en el mundo principal, el supercírculo mágico no puede interceptarlo. Es así. Richard ya no dudó de la declaración de Zhang Tian Shi esta vez. Porque entendió lo que dijo Zhang Tian Shi. En pocas palabras, si el supercírculo mágico establecido por Ancien Tuan Magician se compara con un cortafuegos, entonces los planos semidimensionales como Sul Vallei y Kunlun son equivalentes a la puerta trasera del cortafuegos, que no puede ser interceptada por el cortafuegos. Si este es el caso, Zhang Tian Shi y los demás no deben haberle mentido. Este puede ser el caso. Pensando en esto, Richard no dudó en expresar sus disculpas. Si ese es el caso, antes era realmente ignorante. Lo siento, te entendí mal. Zhang Tian Shi respiró aliviado después de escuchar esto y dijo. El malentendido no es nada, siempre y cuando pueda resolverlo, señor Richard, de lo contrario. ¿Lo has descubierto? Antes de que Zhang Tian Shi pudiera terminar sus palabras, Richard se echó a reír. No, 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 no me malinterpretes. Solo dije que creía que no me mentiste deliberadamente, pero nunca dije que estaba de acuerdo en entregarte las cosas. Ya terminaste. Juggernaut estaba furioso. En su opinión, Richard simplemente les estaba jugando una mala pasada. Obviamente han confirmado que lo que dijeron es cierto y se han dado cuenta de la gravedad del asunto, pero todavía no están dispuestos a entregar el núcleo Yuan. Parece que les voy a pegar fuerte. ¿Crees que el Consejo de Ancianos es fácil de intimidar? Debes saber que solo entre los cuatro, dos y medio de ellos no son buenos a los ojos de los demás. Los otros líderes del Consejo de Ancianos también son similares, y hay muchos villanos a los ojos del mundo exterior. Tomemos a Juggernaut como ejemplo. Como segundo al mando de la hermandad mutante, ha sido buscado por el gobierno norteamericano. Definitivamente es un verdadero villano. Por no hablar de Tutankán, el señor supremo subterráneo de Egipto. En Egipto, su papel es similar al de Ricardo en América del Norte, y tampoco es una figura similar. Incluso el clan Zan detrás de Zantianshi es un gigante en blanco y negro. El hecho de que la familia Zan haya podido continuar desde la dinastía Andeleste hasta el día de hoy, y siempre haya controlado el Palacio del León de la Asociación de Ancianos, definitivamente se basa en algo más que la llamada sombra de sus antepasados. Hasta cierto punto, la familia Zan siempre ha influido en la situación en Asia. Ya sean de Lampa o de los Blancos, todos tienen sus piezas de ajedrez. El cambio de dinastías y el ascenso y caída de los países no son nada para ellos. Entre los cuatro, probablemente solo el viejo Dugan tiene una base relativamente limpia. Después de todo, SHIELD es ahora una organización semioficial. Como fundador de SHIELD, al menos no tiene mancha en la mesa. Sin embargo, precisamente porque SHIELD es una organización semioficial, a menudo no hay una distinción absoluta entre la justicia y el mal, solo intereses y compensaciones. Si realmente lo investigas, SHIELD ha hecho muchas cosas de mierda. Incluso los experimentos humanos que son espantosos y contrarios a la ética humana en la sociedad de masas se consideran una investigación aceptable para SHIELD. Siempre y cuando se considere que es beneficioso para toda la humanidad, incluso si es beneficioso a largo plazo, es aceptable dentro de la regla SHIELD. Por lo tanto, sería muy gracioso si alguien considera a SHIELD como el mensajero de la justicia. El comportamiento de Richard en este momento parecía un poco turbio en opinión de Huggernaut, porque creía que Richard acababa de ver que realmente necesitaban el metacore, por lo que quería subir el precio. Por favor, dame flores. Su línea de pensamiento no era difícil de adivinar para Richard. Sin embargo, Richard no tuvo la paciencia para decir tonterías con él y solo dijo con frialdad. Hay algunas palabras que no quiero repetir todo el tiempo. Como dice el refrán, nada importa más. Has desafiado mi paciencia por segunda vez. No seas tan desvergonzado. Cuando Richard dijo estas palabras, de repente estalló un impulso asombroso. Dominio del color del señor supremo, activar. Este asombroso impulso noqueó instantáneamente a los camareros y al propietario del campo de golf no muy lejos. Las únicas personas presentes que todavía estaban despiertas eran Richard y Zantianzi. ¿Qué tipo de habilidad es esta? La expresión de Zantianzi cambió ligeramente. Admitió que nunca había visto tal capacidad para noquear a la gente solo con su impulso. De hecho, también empezaron a investigar a Richard antes de venir aquí. Sin embargo, incluso con el pervertido sistema de inteligencia del consejo de ancianos, no podían averiguar completamente cuál era la habilidad de Richard. Porque todos los que tuvieron un conflicto directo con Richard, sin excepción, todos murieron. Incluso si otras personas han mirado, no pueden decir cuál es la habilidad de Richard o cuántos tipos de habilidad tiene. Lo que asusta aún más a Zantianzi es que incluso si viera a Richard haciéndolo en persona, todavía no podría decir qué tipo de habilidad era. Aparte de Richard, Ojo de Halcón eran las únicas tres personas presentes que sabían cómo es el dominio dominante. Hinbei se dijo a sí mismo con una mirada seria en su rostro. ¡Qué increíble color dominante! Es posible que el color dominante del jefe ya haya alcanzado al tipo pelirrojo, ¿verdad? Tienes que preguntárselo al señor Miauk. Kizaru miró a Ojo de Halcón lentamente. En todo el mundo de One Piece, aparte de la gente de los piratas pelirrojos, la persona que está más familiarizada con Shanks pelirrojo es probablemente Ojo de Halcón. Después de todo, los dos han sido amigos todo el tiempo y se conocen muy bien. Ojo de Halcón pensó por un momento y dijo pensativo. Todavía hay una pequeña brecha, pero no será muy diferente. Capítulo 210 Aura malvada y profunda. Cuando se trata del color del señor supremo y el poder dominante, uno de los cuatro emperadores, el pelirrojo Shanks, es sin duda la persona más fuerte en el mundo de One Piece. Esto es básicamente algo reconocido en el mar. Para una potencia como pelirroja, que domina el color del señor supremo, el número de personas no tiene sentido. Simplemente liberó el color del señor supremo a voluntad, sin apuntar deliberadamente a nadie, y básicamente podía matar piratas con una recompensa de más de 100 millones en segundos, ya fuera uno o 10 mil, era lo mismo. Ojo de Halcón y los otros tres no son muy dominantes, pero nunca han comido carne de cerdo y han visto cerdos corriendo. Especialmente para Aukeye, una persona que ha estado lidiando con el cabello rojo durante mucho tiempo, están extremadamente familiarizados con la dominación. Así que cuando el color dominante de Richard explotó, inmediatamente lo comparó con el cabello rojo. La conclusión final fue que, solo en términos del grado dominante del color dominante, aunque el color dominante de Richard no es tan bueno como el cabello rojo en 740, la diferencia ya es insignificante. Definitivamente es el nivel más alto en el mar. Zhang Tianzi y los demás no sabían que era el aura dominante de Bauan, ni podían decir la fuerza del aura de Bauan, pero la capacidad de aturdir a las personas con algo similar al aura todavía los preocupaba en secreto. Conmocionado y un poco más asustado de la fuerza de Richard. Sin embargo, el enojado Huggernaut no pensó tanto. Incluso su jefe nominal, Magneto, no le hablaría así. En el Consejo de Ancianos, otros líderes rara vez entraban en conflicto con él de frente porque conocían su temperamento. Cuando alguien lo regañó así, como un gato o un perro. La habilidad de Richard ciertamente no es simple, pero ¿y qué? La habilidad de su hermano no relacionado, el profesor décimo, es mucho más exagerada que esto, y nunca se ha inmutado. Estás buscando la muerte. Los ojos de Huggernaut brillaron e inmediatamente quiso darle una lección a Richard. Cápsula del tiempo congelada. Sin embargo, hay alguien que se mueve más rápido que él. En el momento en que mostró hostilidad hacia Richard, Tiffany, que había estado al lado de Richard como una secretaría personal, atacó directamente a Huggernaut. Todo lo que vi fue una bala de hielo llegando frente a Huggernaut en un instante. Pequeños trucos. Huggernaut no se lo tomó en serio en absoluto y casualmente golpeó la bala de hielo. No toques esa cosa, Tutankan, a un lado, trató de recordárselo a Huggernaut, pero fue un paso demasiado lento. Huggernaut ya había destruido la bala de hielo de un solo golpe. ¡Ulalá! Después de que la bomba de hielo explotó, instantáneamente se convirtió en una corriente de hielo y se extendió directamente por la mano de Huggernaut que explotó la bomba de hielo, congelándolo en una escultura de hielo humanoide. Oyoyo, la niña es muy buena, tiene un poco del estilo de Kuzan, Kizaru no muy lejos vio esta escena y no pudo evitar aplaudir a Tiffany, usando su acento habitual de elogio. Definitivamente, este es también el tono constante de Kizaru, incluso Tiffany está acostumbrada a él. De hecho, su desarrollo de Frozen Fluid no fue gracias a la guía de Kizaru. Kizaru y Aokiji son admirantes, y aunque tienen una relación promedio entre sí, todavía se conocen muy bien y han tenido experiencia compitiendo entre sí, por lo que también está muy familiarizado con el desarrollo de la fruta congelada. Richard, naturalmente, lo sabía, así que también le pidió a Tiffany que le preguntara a Kizaru si tenía alguna pregunta. Conociendo la relación entre Tiffany y Richard, Kizaru definitivamente no era tacaño, y felizmente le enseñó a Tiffany toda la información que sabía sobre la fruta congelada. Además, como experto en la naturaleza, el propio Kizaru tiene una experiencia extremadamente rica en el desarrollo de frutas. En el pasado, fue criticado por su maestro, el ex almirante de la armada FEFA, porque estaba demasiado obsesionado con el desarrollo de habilidades frutales y descuidó las habilidades físicas, y los dos tuvieron muchos problemas. Por lo tanto, es muy difícil mirar alrededor del mundo de One Piece y encontrar un maestro que sea tan competente en el desarrollo de habilidades frutales como Kizaru para brindar orientación personalizada. Si Tiffany no tuviera este tratamiento en el mundo de One Piece, sería difícil progresar rápidamente. ¿Nivel de teniente general? Himbei murmuró para sí mismo. Más que eso, me temo que no será inferior a esos tenientes generales de élite. Ojo de Halcón hizo su propio juicio. Absolutamente. Kizaru también estuvo de acuerdo con el punto de vista de Ojo de Halcón. Deja de charlar y sigue viendo el programa. Ese tipo no se resolverá tan fácilmente, incluso si vas a Borsalino en persona, recordó Richard con una risita. ¿Cómo? Kizaru miró a Juggernaut, que estaba congelado en una escultura de hielo, con cierta sorpresa. Sabía que Richard, el jefe, conocía muy bien la situación de los tres, e incluso conocía el mundo del que venían, y definitivamente no cometería ningún error. Es solo que es difícil para él ver que tiene de especial ese tipo grande, e incluso lo deja indefenso. Pero pronto comprendió por qué Richard decía eso. Click. Click. Después de una fuerte explosión, el gigante de las esculturas de hielo explotó directamente, no, para ser más precisos, los cúbitos de hielo adheridos a su cuerpo fueron destrozados instantáneamente por él, lo que le permitió reaparecer en el mundo. En este momento, su rostro estaba lleno de ira. Una capa de luz escarlata cubrió todo su cuerpo, dándole un aura malvada y profunda. Niña, tú y yo estamos juntos. Dijo Juggernaut con voz profunda. Auge. Dio un paso adelante y había un enorme hoyo en el suelo. En cierto nivel, esto se debe a que no puede controlar perfectamente su poder, lo que conduce a la fuga de este poder. Pero, por otro lado, también muestra que su poder en este momento es bastante aterrador. Qué poder tan asombroso y maligno, Kizaru respiró hondo cuando sintió el aura 3, 4 que emanaba de Juggernaut. Por fin comprendió lo que Richard quería decir con lo que había dicho antes. El aura malvada y profunda de Juggernaut en realidad lo hizo sentir insignificante, algo que nunca había experimentado en el mundo de One Piece. Incluso si se enfrenta al comandante en jefe del ejército Kiborxora, o se enfrenta a los cuatro emperadores, incluso si no puede derrotarlo, nunca sentirá que no puede luchar en absoluto. Por el momento, Kizaru no es el único que se siente así. Lo mismo ocurre con Himbe y Ojo de Halcón. Especialmente Ojo de Halcón, su mano se ha colocado en el mango del cuchillo negro detrás de él, y sus ojos brillan con peligro y emoción. Esta es la sensación de presión que no ha visto en mucho tiempo. Con su fuerza, no ha sentido este tipo de presión que es casi desesperada durante mucho tiempo. Este sería el fin de la novela, ya sea por falta de actualizaciones en la página, o porque está finalizada, pero puedes encontrar muchas más novelas en mi canal de Youtube y Patreon, por si te interesa, el link está en la descripción, al igual que en la página principal del canal. ¡Gracias! ¡Gracias!